No solo te quiero, pues yo te amo Siendo sincero, por ti yo clamo Amor verdadero es, solo te aclaro Aunque largo el sendero, los dos llegamos Este trayecto requiere de experiencia, pero más de paciencia Dejémoslo en manos de quien es amor en esencia Y disfrutemos en la barca como estando en Venecia Disfrutemos el proceso, con caricias y besos Y algo más que eso, no hablaba de sexo, no es lo que expreso Y te lo confieso, que aprendí a darle valor a el corazón que tiene más peso Y no quiero dejarte ir a ningún lado si no es junto a mí Me esforcé demasiado para alcanzarte como para darle fin En fin, lo bueno es que sé que esto que dije simplemente es un decir Porque conozco tus planes y en todos ellos estoy cerca de ti El vero amor no es un cuento de hadas Mi princesa es del reino y de Disney no hay nada En el recorrido hay caídas inesperadas, otras planeadas Si nos hemos perdido ha sido por oír voces equivocadas Hay derrotas, hay victorias, nos caemos, nos paramos Unos días en la gloria, en otros ahí vamos Una historia en construcción con el amor que nos damos Un camino, una vida, por la verdad somos guiados Amor lo que te ofrezco, invaluable no hay precio Mujer virtuosa voy a cuidarle, he de ser sabio y no necio El color de tu voz pinta mi silencio cual lienzo Describirte como obra de arte sería poco ahora que lo pienso Como es que no te cansa de dar tantas vueltas en mi cabeza Será porque el amor que nos tenemos no cesa Daría mi vida por ti si hiciera falta, entiendes princesa El pulgar de Dios está arriba, no me importa el del César Pues yo te amo, no solo te quiero Por ti yo clamo, siendo sincero Solo te aclaro, es amor verdadero Los dos llegamos, aunque largo el sendero Es en serio lo que digo en cada momento Daré todo de mí hasta el último aliento Cada día al lado tuyo hace más grande el sentimiento Y lo que digo solo es una pizca de lo que siento Quiero que podamos decir Lo logramos con el sudor y esfuerzo de nuestras manos Que aunque sea difícil porque somos cristianos Con la frente en alto hasta en el coliseo romano Este es un amor sufrido, bueno justo que permanece Que no busca lo indebido, que de maldad carece Todo lo cree, todo lo espera que crece Y se fortalece, el amor nunca deja de ser Primera de Corintios 13 Todos los caminos llevan a Roma, puede ser ¿Por qué no? Pero no todos los caminos nos vuelven mejor No queremos el camino ancho, ella y yo Queremos el único camino que es amor Dios